Miren, por aquí estamos mirando. Aquí estoy con mi mamita, ahí está mi mamita. ¡Mami! Diga hola. Hola. Aquí ya llegué con mi mamita y aquí vinimos a mirar este fil de fresas. Por ahí sí se mira que tiene bastante fresa. Sí. Madurita, ¿verdad, mami? Sí, tiene madura y chiquita. Pero ahora no andan trabajando aquí, no se mira que andan aquí. Ahora no les tocó el corte, a lo mejor en este lado. Más allá a la orilla. Están cambiando de pil, yo creo. Y por allá también se mira la mora también. Yo creo que andan los baños abajo. Y yo creo que están trabajando allá. Se miran para allá, yo creo, con el corte. Aquí estamos mirando. Nada más que como está esta fensa aquí, pues se va a mirar el alambre este de aquí. Pero miren. Y hay aquello que se mira como aquellas casitas. Ahí tienen la mora. Sí, es mora, ¿verdad, mami? Aquella que tienen allá. Esa es la mora en aquellas casitas de plástico que se miran por allá. Y mi hermano Juan trabaja. ¿A cuál rumbo anda, Juan, mami? No sé yo. ¿Será por allá? ¿Todavía anda donde era la colin, no? Esa está por allá, por allá por las montañas aquellas. Para allá están los files de la colin. Vámonos, mami. Y tenga cuidado ahí porque se puede caer. Yo creo que ya encontró parqueadero. No encontrábamos parqueadero porque está llenísimo aquí de carros. Como ahora van a tener, yo creo, fiesta por aquí. Alguien, yo creo, de aquí porque viene un carro de brincolines. Que ponen brincolines. Por aquí andamos. Y mi esposo caminando. Miren. Aquí donde estamos es, este, es aquí donde se llama el pájaro, ¿cómo le llaman el tema? Sí, el pájaro condado de Monterrey. Vamos a cruzar. El pájaro condado de Monterrey. Y vamos a cruzar allá para el, para el puente hacia Watsonville. Y nos vinimos caminando porque yo quería, este, venir caminando, no venir en carro. Invitamos a mi mamá que sí íbamos a comer allá la comida china. Pero mi mami como que no, no tenía ganas de ir y dijo que no, no, no tenía ganas. Entonces, este, pues ya le dije a mi esposo, hay que ir nosotros caminando y vamos allá a Watsonville. Y, este, pues para salir un ratito a caminar. Las niñas no se vinieron con nosotros. Ellas se quedaron allá con Cielito. A ellos les gusta mucho estar ahí con su prima. Entonces, nada más yo y mi esposo vamos y pues por aquí les voy a ir enseñando un poquito. Vamos. Les voy enseñando un poquito cómo es por aquí. Para los que no conocen aquí en este lugar. Y le digo a mi esposo que se me tojaron las carnitas. Dice que, que si vamos a, a las carnitas, ¿cómo se llama? Trejo. Trejo. Le digo, vamos a agarrar carnitas para después comer acá con la familia. Y así es por aquí, vean, el puente. El puente que nos va a llevar a Watsonville. Y luego crecieron los árboles y ya sé que habían limpiado todo cuando se... Por ahí está el, allá abajo está el río. Nada más que aquí es bien transitado. Van muchos carros y se escucha mucho ruido de los carros. Entonces, miren, si alguien conoce por aquí este lugar o conoció y ya tiene mucho tiempo que no, pues que no pasaba por aquí, pues así está por aquí. Arreglaron aquí este puente, ¿verdad? Porque no estaba así. Cuando se desbordó el río, limpiaron, cortaron todos los árboles y quedó limpiecito. Y mira allá qué grandes están los árboles. Están bien grandes los árboles. Dice mi esposo que hubo un tiempo cuando se desbordó el río. ¿Se inundó entonces todo para allá? Prefirieron que se inundara el pan a los que hace acá los negocios. El que no es alacruz tuvieron que abrirle mejor que se inundara todo para acá. Ay, 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 haber estado tremendo en ese tiempo que se inundó por acá. Y pues sí, aquí vamos, seguimos caminando. Les voy a ir grabando de pedacitos nada más porque también no traigo mucha carga en mi celular y pues no me quiero quedarse en carga. Saben que siempre no agarramos el caminito que íbamos a agarrar a la orilla de allá del río. Y mejor decidimos venirnos por aquí. Por la Riverside. Pero nos vamos a ir mejor para el centro, por la orilla, para allá. Para bajar por la Islay, ¿cuál es? No sé. ¿Cuándo? Mi esposo sí sabe cuál es la calle. Yo no sé cuál es, pero pues, ni modo que me vaya a perder. Salvation Army, yo era voluntario cuando estaba chico. ¿Sí? ¿Aquí? Aquí. Cuando fue el terremoto aquí en Guaxombín, yo estaba chiquillo aquí, me tocó ser voluntario en el Salvation Army. Y aquí vamos a ayudarle a la gente a darle comida. ¡Oh! Así es el asunto. Seguimos nuestro recorrido. Seguimos el recorrido. Mirando cosas diferentes que, dice mi esposo, que antes no había. O sea, como el McDonald's que pusieron allá atrás, antes no estaba ese McDonald's allá. Y lo hicieron, está muy bonito por allá. Aquí vamos llegando ya a la placita, al centro de Guaxombín. Bien rápido, ¿verdad? Bien rápido. Yo me acuerdo que cuando estaba más, pues más, este... Pues cuando eras niña. Chica de edad, sí. ¿Cuándo eras niña? Así que tenía como, qué, 14 años que vivíamos por aquí, por estos rumbos. Se me decía que estaba bien lejos para ir allá al pajar, allá donde vive mi hermano. Se me decía, pues, bien retirado y no, no está retirado. O cuando íbamos al centro mall, a la discount mall. Y hemos llegado al centro de Guaxombín. Bueno, no sé si es el centro, o sí es el centro aquí. Pues sí, la placita. Ok. Este es el centro. Ahí está, ahí está la placita de aquí de Guaxombín. A ver, a ver, por acá. Miren, por ahí está. Aquí en este lugar se me figura como ahí en la placita Olvera. Que vienen muchas personas ya de la tercera edad a sentarse en la plaza. Ahí en las bancas, miren allá. Se puede mirar que hay personas ahí en las bancas. Sentados ahí disfrutando de este hermoso clima que está por aquí. ¿Aquí qué es? Cabrillo College, parte del colegio Cabrillo. Oh. Aquí arreglaron también, ¿verdad? Mira que esos de servicios. Yo no me acuerdo que estaba así. Para los servicios. Ajá. Así es. Bueno, y seguimos, seguimos nuestro recorrido nosotros. Allá está el ice cream de Conchita. Allá está el ice cream de Conchita. Y nos vamos a ir por la East Beach, para abajo. ¿Para acá? Allá a la derecha. Bueno, aquí vamos a agarrar hacia allá, hacia la derecha, por allá. Porque para allá están las, donde venden las carnitas. Carnitas Trejo, muy, es un lugar muy este, conocido aquí. En ese lugar de carnitas Trejo, que las venden muy ricas esas carnitas. Yo ya tengo bastante que no las he probado. Ahí vamos. Miren, también aquí les quería enseñar, este es el salón de los veteranos. A ver si se mira este lugar por aquí. Por años, este lo han usado ya desde que yo me acuerdo, desde los ochentas. Ajá. Que hacían bailes, bodas, eventos. Ajá. Muy conocido este lugar. Ajá. Por dentro lo han de tener bien bonito, ¿verdad? Sí, y ahorita aquí al lado vamos a llegar a la high school de Jacksonville. Bueno, una de las high school, porque ahí hay otra. Hay varias. O dos, algo así. No creo. Sí, está otra para allá cuando vamos a Santa Cruz. La Green Valley, ¿no? Allá está una, otra high school, ajá, por allá. Miren aquí, esta es la high school de aquí. En el año 90 a mí me tocó venir a esta escuela en el grado 9. Ajá. Está bien grande esta high school. ¿Ya no habías pasado por aquí? ¿Hace cuánto? Desde, no, no, pues sí hemos pasado en ocasiones, pero, pues desde que nos movimos, pues, de ciudad, pues ya. Nada más ahorita vamos recordando como aquí está la Martinelli también. ¿O esta es? A ver. Esta es parte de la Martinelli, ya están los cajones. Muy conocido el jugo de manzana y ya hay muchos productos de la Martinelli. Ahí dice. Oh, miren, sí ves que. Ahí dice Martinelli, ajá. Allá en Beckerfield a veces compramos las botellas de. Las de manzana. De manzana bien ricas. Están bien ricas, sí. Pues bueno, miren, ya miraron por ahí está la de Martinelli. Y la high school. Watsonville High School. Por aquí vamos ya en la calle que se llama la East Lake. Sí, es East Lake o East Lake. Sí. Y pues ya este, ya vamos más cerquita de donde están las carnitas trejo. Allá está más adelante. Recorrimos rápido todo esto. Sí, se me hizo que recorrimos bien rápido. Y pues ya hemos llegado a las carnitas trejos. Ven. Ahí está el letrero bien grande. Trejos, carnitas. Así de que vamos a ver si sí hay o a veces no se terminan bien rápido. Aquí está el lugar donde es. Bueno, pues aquí tenemos que hacer línea para poder entrar allá adentro y comprar las carnitas. Así de que tenemos que esperar ahorita para entrar. Qué rápido se mira que está avanzando aquí la línea. Y ya huele bien riquísimo. Vean bien ricas esas carnitas. La libra de surtida está a $7.50 más taxas, ¿verdad? Sí dice. Y la libra de costillas, ¿a cuánto? A $8.50. Y la de maciza está a $9.50 más taxas. Así que nos vamos a llevar unas cuatro libras de surtida. Para que comamos todos ahí en la casa. Dice la señora que ahorita salió un pedido de 75 libras de carnitas. Entonces están esperando que estuvieran las otras y ahorita acaban de traer otra bandeja de carnitas recién calientitas, recién salidas. Así que tienen muchísima clientela aquí en este lugar. Y también venden más cosas, venden burritos, venden quesadillas, tacos, tortas, venden salsa, arroz, frijoles. Venden varias cosas aquí. Y pues ahora nos vamos a seguir caminando para llegar a comer. Y mi mami iba a freír unos frijolitos para acompañarlos con estas carnitas y con la salsita. Amigos, cambiamos de rumbo. Nos íbamos a ir por el mismo lugar que nos vinimos. Pero ahora nos vamos a ir por acá, por otro lado. Riverside. Por la Riverside. Nos vamos a ir. Miren. Nos vamos por aquí. Hombre, aquí está bien aclentado este lugar, de veras que sí. Yo tengo ganas de churros y aquí está un lugar donde venden churros, así es de que voy a comprarme unos. Papitas también como las de México. Este me da cinco buñuelos. Miren, les voy a agarrar estos los que son los buñuelos y también venden la bolsa. ¿A cuánto tiene la bolsa de churros, Oya? Ajá. La grande a diez y la otra en cinco. Sí. Ahí está lo que agarramos. Churros. Agarramos churros de estos y los buñuelos y unas papitas. Bueno, ándale, gracias, Oya, que esté bien. Ahora lo que compró mi esposo también, una caja de mangos de un señor que tiene ahí por ahí su puestecito de mangos. También aquí en la esquina de Carnitas Crejos. Ahí mismo donde compré los churros ahorita. Aquí está también el señor que vende mangos. Vámonos, pues, a caminar. Te tocó cargar caja de mangos. Así es de que aquí vamos ya con nuestras carnitas, nuestros mangos y los churros y los buñuelos. Ahí se me tocaron. Cuando estaba haciendo línea para agarrar las carnitas, miré que una señora que estaba afuera haciendo línea, también estaba comiéndose churros y dije, ¡ay, voy a ir a comprar! Te voy a mirar a un amigo de él que trabajaba en la fresa con nosotros y allá lo mira que va en la bicicleta, miren. Y se pasó para saludarlo a Don Lento. Y les digo que mi esposa ahí se encontró a su amigo y les dije que Don Lento. Lo que pasa que a él así le llamaban, ¿verdad? Ahí en la fresa. Es que cuando andamos piscando fresa, se llama Leonardo, le dicen León. Pero le pusieron de sobrenombre Don Lento porque se miraba que agarraba así las fresas bien despacito, pero cómo le rendía. Ajá. Salía bien rápido a dejar caja y por eso se acordó mi esposa suerte de que le decían Don Lento. Ajá, por eso es que dije así. Ahí va Don Lento, pero él se llama León. ¿Cómo? Leonardo o León? Leonardo, le dicen León. Leonardo se llama. Y miren que íbamos a pensar que nos íbamos a encontrar a Leonardo por aquí. Trabaja ahí donde trabaja tu hermano, en la fresa. Sí, y ya salieron de trabajar, pues sí. Ya mi hermano ya ha de estar ahí en la casa ya. Ahorita que lleguemos ahí lo vamos a encontrar. Bueno, por aquí ya casi vamos llegando a la tiendita que antes se llamaba La Flor del Valle. Y ya estamos llegando otra vez. Luego La del Sol. Y luego se llamaba La del Sol. Y ahora, ¿cómo se llama? Ahorita vamos a mirar. Bueno, ahorita voy a mirar a ver cómo se llama. Ya pasamos por ahí, pero pues no me fijé bien a ver cómo se llamaba. Y ya casi vamos a llegar otra vez ahí. Pues ya falta menos para llegar a casita. A disfrutar la comida con la familia. Y aquí vamos llegando ya en la tiendita. Ahora se llama El Pueblo Market. Miren, por ahí está. Esa es la tienda. Y es carnicería también. Y pues ahorita nos vamos a ir por acá. Vean, por ahí. Y agarramos otra vez por el puente y ya para llegar a la casa.